Buenas tardes, damos inicio a la reunión de la Comisión de Eficiencia de Salud Producción y Combate en las Comisiones en la Ciudad de Puerto Calde, Morelos, Francisco, el martes 6 de domingo de 2018 a las 17 horas en la Sala de Regidores. Lo voy a permitir realizar la pista de sustancia y la declaración del COVID. Gracias. Gracias. Al haber coro declaramos la propuesta del orden día y en su caso la aprobación. La verdad es que quiero hacer la orden día con los registros de asistencia y declaración del COVID. Dos, propuestas del orden día y en su caso aprobación. Tres, presentación del orden día situacional en la carácter de servicios municipales. Cuatro, puntos varios. Y cinco, la persona. Si están de acuerdo en el orden día, acorde con el que se está hablando de su mano. Muchas gracias. Pasamos al punto número tres. A presentar a los registros de asistencia y documentos municipales. Con los que invitaba la doctora Elvia Rosalba Peña Correa, que es la Carta de Servicios de Derechos Municipales. Cuando se hizo la instalación de esta comisión, hicimos la observación que servicios médicos municipales no significa la teoría de salud. Sin embargo, manifestamos que íbamos a empezar con la casa. Entonces, tenemos varias observaciones que se tienen que realizar. Pero queremos, doctora, que usted nos salga a favor inicialmente de presentarnos cómo está el servicio de ustedes y yo y que actualmente se desempeñando en las autoras de servicios médicos municipales. Por favor, doctora. Bueno, me he permitido darles un poder con un oficio en el que le digo en forma mucho muy breve las condiciones de la Unidad de Servicios Médicos y nosotros haciéndole esa parte entrega de un paquete que vendría a hacer una presentación de lo que encontramos nosotros al inicio de nuestras labores el 1 de octubre. Bueno, en todo el 1 de octubre, ¿sí? Quisiera dar lectura a este escrito con la finalidad de no cometer, pues, olvido ni nada. O sea, más vale la más calidad de la más brillante memoria, ¿verdad? Por este conducto y de la manera más atenta me permito informar a ustedes las condiciones actuales y de recepción de la Unidad de Servicios Médicos Municipales. El domicilio de la unidad es Matamoros, 625, Colonia Centro de esta ciudad, formando parte de la Unidad Deportiva Morelos, en su parte externa. Iniciando labores en el año 2008, con dos consultorios, habíamos adaptado dicho espacio por necesidades de servicio médico, ya que anteriormente se otorgaba este servicio, por cuatro médicos particulares, surtiendo medicamentos y farmacias de pan. Posteriormente, en 2015, se amplió, como está en la actualidad, constando de una recepción con sala de espera, cuatro consultorios de medicina familiar, farmacia, farmacia, archivo, una sala con funcionamiento de unidad médica ambulatoria, que llamamos SUMA, con tres camas para atención de urgencias menores. Una unidad médica de especialidades, que llamamos SUMA, que consta de un consultorio de ginecología, un consultorio dental, un consultorio comutiólogo y un consultorio para la coordinación de enfermería. Teniendo servicio de baño, dos en área de recepción, dos en área de la unidad médica ambulatoria y uno en área de la unidad médica de especialidades. Independientemente, existe un área administrativa consistente en una oficina de dirección y un área común para personal administrativo, que es donde están los coordinadores de móviles y el coordinador de programas de salud. Nuestro personal a la fecha consta de un jefe, dos coordinadores, 17 médicos, 5, perdón, ellos son 56, son 6 odontólogos, 14 enfermeros, 6 auxiliares administrativos y un jefe. El mencionado personal médico da su atención en la unidad médica que tenemos en la comandancia para las personas que son retenidas y detenidas, la unidad de servicios médicos municipales y las unidades médicas móviles. Eso quiere decir que están repartidas en tres servicios, de los cuales nueve médicos se encuentran en la unidad de servicios médicos municipales, tres en lo que es la comandancia, el servicio de comandancia y tres en unidades médicas móviles. Dos odontólogos se encuentran en las mismas unidades de servicios médicos municipales y tres en las unidades médicas móviles, que son las que están funcionando, tres unidades móviles. Y en el área de UME o de una unidad médica de especialidades, contamos con un médico especialista y una nutrióloga. El resto del personal con funciones de esta misma dependencia. A la recepción no se encontraron anormalidades mayores, requiriendo mediante actas circunstanciadas los ajustes y cambios necesarios. Encontramos, por supuesto, mobiliario que está ya obsoleto, que está en más condiciones, de lo cual es incondición en las actas. En las actas, nos falta mucho instrumental como para dar un mejor servicio y en general tenemos algunas necesidades que después se las iré enumerando. Se requiere de modificaciones y compra de mobiliario e instrumental para la mejora de sus servicios, los cuales se han ido programando en coordinación con Oficialía Mayor y servicios públicos municipales, recuyéndose la compra de instrumental y materiales para la atención de pacientes. La Unidad de Servicios Médicos Municipales atiende un promedio de 1.400 trabajadores, además de sus beneficiarios, que serán alrededor de 4.500 o más. Dentro de los hallazgos a la recepción podemos mencionar que la unidad no cuenta con la infraestructura adecuada y cumple con las normas oficiales correspondientes, siendo dicho espacio adaptado para su funcionamiento únicamente. La atención médica especializada, servicios de laboratorio, estudios de gabinete y hospitalizaciones son otorgadas por medio de seguro popular y servicios privados. Mediante convenio. A la fecha, nuestro presupuesto actualizado es de aproximadamente 1.100.000 pesos para lo que resta del año, por lo que se requerirá de ajustes en las facturas aún existentes de nuestro presupuesto. Dentro de las necesidades prioritarios de nuestro servicio, es la contratación de tres médicos para jornada acumulada, ya que no contamos en la unidad de la comandancia, no contamos con personal, pues, el sábado y domingo, al igual que también tenemos algunos faltantes de personal en nuestra unidad de servicios médicos municipales. Nos falta una auxilidad administrativa, ya que vamos a hacer cambios importantes, ¿verdad?, dentro de nuestra unidad, como es el tener aislada el área del archivo, que actualmente, pues, está libre para cualquier persona, es un área de paso, y no debe de ser así, ya que los expedientes clínicos son documentos que están ilegales. Se requiere de un médico cubrir incidencias para poder cubrir todas las incidencias y lo que son las vacaciones del personal médico en general, y una trabajadora social que no existe y que considero que es mucho muy importante que exista, ya que no hay personal, pues, que nos auxilie en lo que son traslados, información, atención del paciente para que, si no entiende, algunos pacientitos no entienden ya o no comprenden que la trabajadora social se encargue, pues, de avisar a los familiares, de asistirnos, de apoyarlos, entre muchas otras funciones. Además, pues, consideramos, pues, necesario porque la criatura de servicios médicos municipales consta de una coordinación de municina, tiene, este, otra coordinación de programas de salud, y una coordinación de unidades médicas móviles. Además, existe un espacio de albergue que no ha sido manejado de forma conveniente ni correcta, y el cual no tiene ni siquiera, este, vigilancia, ni atención, ni, o sea, no hay ningún servicio adecuado por ese, en ese albergue, y habrá que rehabilitarlo y hacerlo, lo pertinente para poder que funcione en forma adecuada. Y, pues, cada vez, este, vamos a tener un mayor número de pacientes y es deseable que tengamos nosotros, pues, un adecuado servicio también para, para el dicho funcionamiento. Me dié la tarea de consultar lo que costaría un servicio médico para 1.400 personas en el seguro social y me hicieron un presupuesto, pues, bajo, pero únicamente lo cotizaron, vamos a decir, como para los 1.400 pacientes con un salario mínimo que realmente no nos cobraría, porque cada quien tiene un salario completamente diferente y eso se incrementa en 1.000. Y, este, y me resultó aproximadamente como de 40, 50 millones con el más pequeño de los presupuestos, sin contar, pues, que probablemente no nada más sean 1.400 pacientes o trabajadores, sino que simplemente un poquito más. Entonces, en base a eso, por lo que me he dado cuenta, por ejemplo, en el año que ya está pasando, se dio un presupuesto de 15 millones aproximadamente y se nos refiere, pues, ahora en lo que es la programación de presupuesto, que nuestro presupuesto, falta la redundancia, va a ser de aproximadamente 9 millones, por lo que sí consideraría, pues, que ustedes estén en conocimiento, porque muy probablemente, si queremos mejoras, vamos a tener que hacer un amplio, hacer un derecho, por supuesto, que, por supuesto, lo haría en forma justificada para poder que se viera a todos los ámbitos, por lo que me hacía. Una pregunta, no entendí bien. Actualmente, hasta este año, me dio un presupuesto de 15 millones al año pasado. Sí, ¿verdad? Porque así lo hace. Sí, no tengo así, con certeza, todo, pero... ¿Y este año nada más fue de 9? No, 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 lo que va a ser para 2019. Dentro de lo que tengo que hacer plan para mi presupuesto y todo lo demás, existe una reducción importante, muy, ¿verdad? Muy importante. Es casi un 40 y tantos por ciento. Y yo sí me llevo una vez de conjuntar. Sí, sí. Digo, pues esto me sorprende a mí, ¿cómo la dejaron usted? Ya me imagino, ¿eh? Si está requiriendo más médicos, una trabajadora social, personal administrativo, otra persona, y le reducen el presupuesto en un... Mínimo, ¿cuarenta o más? Como cuarenta y piquito de por ciento. O sea, pues yo no veo que vamos a ser mejoras. Así es. Yo me imagino que usted ya analizó el gasto, pues ustedes están empezando, pero el gasto anterior, ¿qué porcentaje es...? ¿Usted tiene que pagar la novena o se paga el equilíbete? No, no, no. Esa es forma independiente, es el número que... O sea, o sea, o sea... ¿Usted tiene que pagar el equilíbete? No. ¿La cobertura también? La cobertura. La cobertura, la cobertura, la cobertura. La cobertura, la cobertura, la cobertura, la cobertura. Bueno, de todas maneras, usted tiene que tener un porcentaje. ¿Cuánto gasta el medicamento? ¿Cuánto gasta en radiografías, en laboratorios? Así es. O sea, si tiene que tener ese anexe, ¿especificado un ex concentrado? me falta todavía hacer algunos años ojo pero es necesario hacer ya más o menos cuentas antes aproximadas hay un concentrado aquí en 2018 donde hay diferentes gastos aunque ustedes puedan ver sin embargo me sorprendió muchísimo que por ejemplo en el mes de septiembre lo que corresponde a medicamento controlado es de 86.458 ¿en cada septiembre? en septiembre ese pasado me encontré con una farmacia que está la verdad pues sin muchos medicamentos no quiero dar calificativos nada más quiero ser así completa me falta muchísimo medicamento, no estamos teniendo ni siquiera lo más básico no tenemos metormina, no tenemos insulina no tenemos, o sea, cosas que son muy básicas y por lo que he estado viendo pues porque he estado recibiendo a todos los pacientes que tienen necesidades han acudido allá a la dirección para solicitarme la autorización de exámenes de resonancias tomografías y estudios en general que ya se disparan pues en cuanto a precios y que se les había pospuesto por meses y que yo definitivamente analizando la situación de cada paciente no podía constargar ¿sí? tengo así pacientes que tienen este probados estimulaciones de ciriactuca o sea afecciones graves por traumatismos entonces yo sinceramente no puedo negarles un servicio que tienen derecho y que considero que si ustedes lo dieran también sean lo mismo que yo igualmente todos los medicamentos que no se cuentan con ellos también me he dado la tarea en coordinación pues con la auxilidad administrativa con el que cuento de investigar en diferentes partes cuál es el costo de los medicamentos y qué costos son más bajos para poder si tenemos la necesidad de hacerlo mediante un reembolso que el paciente compre su medicamento y que después nosotros transmitemos nuestro reembolso que sea el que tenga el mejor precio mientras que terminamos el año y se hacen las licitaciones correspondientes que probablemente ustedes van a a poder este pues por lo menos conocer ¿verdad? Doctora una observación aquí en el medicamento controlado ¿no se estará refiriendo al medicamento que controla esta dependencia? porque el puro medicamento controlado no puede ser porque no no existe otro nada más existe el medicamento controlado hay sobre todo en promedio son de 45 50 mil pesos pero pero no hay otro medicamento nada más el de reembolso lo que sí y cuando no hay cuando no hay un medicamento por eso no está aquí los medicamentos controlados no se manejan en la farmacia de nosotros para evitar problemas sí o sea por eso es que se hace la ¿quién es el ejemplo de los medicamentos comunes? no porque se maneja esto es como nada más de 5 mil en esta requisición que hicimos del mes porque nos faltaba muchísimo medicamento se hizo una petición para cubrir todo lo que resta del año más porque en invierno nos enterran hay una mayor incidencia de infecciones respiratorias y se nos va a entregar la necesidad de esos medicamentos entonces pedimos mediante requisiciones a proveer un día que se nos tocara dichas listas ¿no? 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 ¿quise usted este concentrado? no, yo no yo recibo este el apoyo específicamente en este tema ¿qué rubros o qué medicamentos hay en el grupo? ¿cuáles serían estamos hablando de medicamento controlado? ¿cuáles serían? ¿cuáles serían? ¿cuáles serían los psicotrópicos? ¿cuáles serían los psicotrópicos? sí ¿el niño se convirtió? yo me sorprendí porque me dije esto es demasiado alto y entonces reuní a mis médicos y les pedí que cada paciente que estuviera con este tipo de medicamentos me lo mandaron a mí para desautomizarlo en especial ¿cuáles serían los psicotrópicos que estaban tratando más? pues clonacipante 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 por ejemplo bien bueno este obviamente pues antes de de pedir la creación del presupuesto y del personal si se necesita analizar los diagnósticos y personal siempre se empieza hay que checar las debilidades que tenemos aparte yo quisiera la excepción de eso porque sí pero me gustaría mucho por ejemplo yo me gustaría ver por ejemplo de todo este personal qué voluntad tenemos por ejemplo de toda esta gente cuando están trabajando cuantas consultas ven este por evaluación por ejemplo yo en particular me han comentado que hay médicos que nada más ven dos consultas al día y si justo que haya gente que vean 20 consultas al día no sé si son alguna evaluación respecto para ver los médicos cómo están trabajando y ver productividad me gustaría ver también por ejemplo dónde compra los medicamentos a quién se los compra a quién nos autoriza en este sentido y cuánto se gasta por medicamentos me gustaría ver en forma global también por ejemplo los egresos que se tienen porque esta es una parte son como 3 millones todos los egresos que hay contra los ingresos que se tienen si hubo en este año 15 millones de pesos donde se gastaba aquí estamos viendo algunos grupos de medicamentos pero también hay que ver los servicios particulares cómo se vienen porque la parte primera para poder implementar para poder aportar presupuestos como en cualquier casa el primero que se pide es el dinero que no se gasta porque no hay dinero suficiente cuando no se administra el dinero entonces todo el dinero que vaya de repente va a ser para que se vaya a causar más problemas porque sería importante inclusive solicitar también siempre hay una evaluación un dictamen de auditoría cuando se terminan los estudios y se hace una evaluación y se hacen muchas observaciones es una de esas observaciones que hizo auditoría para ver dónde podemos nosotros también trabajar y comuniarnos esta condición para ver que se gustan las cosas que auditoría de todo que son de repente algunas anomalías que pudiéramos ver o que pudiéramos usar si es que las hubiera o si hubiera recomendaciones contra el dinero virtualmente hacen muchas recomendaciones para eficientar mucho mejor el servicio yo me gustaría mucho partir de ese punto de vista yendo a las recomendaciones porque de repente va a ser mucho más claro el análisis que ellos hicieron de los años pasados y ver los otros también a ver con médicos también las que dicen que se tienen también ya en los asuntos hospitales el doctor Mirina no se olvidó el doctor para ver en qué puntos tenemos que revisar para ver que ese ese presupuesto se crece en forma adecuada y también en una manera que llegue a la mayor cantidad de personas en este caso si yo vi que son 1.400 los empleados habitualmente nos han tratado de trabajar con administraciones que tienen 1.200 de administraciones y no se gasta tanto a mí se me ha sido muy exagerada el gasto que es y si me gustaría conocer a detalle de los ingresos en qué parte y en qué parte se gastaron para también porque saben dónde podemos ahorrar y dónde vamos a presentar las cosas en ese sentido bueno a mí me preocupó mucho esto porque dije bueno voy a revisar a ver qué está pasando y como le di instrucciones a mis compañeros médicos que me informaran y que me pedían la autorización acerca de estos medicamentos estuve revisando los pendientes y me quedé sorprendida número uno de que tenemos pacientes con problemas psiquiátricos que verdaderamente sí necesitan y que son medicamentos son muchos más casos dentro de los diagnósticos pues están esquizofrenias y otro tipo de alteraciones o sea yo sinceramente me sorprendí porque pues uno piensa más de repente que era cortando pero ya que sí hay pacientes que lo justifican revisé incluso cada cuánto se les daban los medicamentos qué recetas eran o sea muchas cosas me faltaría hacer por supuesto algo mucho más completo así como ustedes me lo piden y entonces también pedí que se me diera una información por parte de farmacia qué personas qué pacientes son los que necesitan esos medicamentos y a la fecha estoy teniendo por semana una relación de pacientes que los están necesitando con sus nombres diagnósticos y todo lo que se requiere para que ustedes hicieran una evaluación bastante si me interrumpí si me hubiera una percepción no sé si le sirva de algo con 86 mil pesos puede comprar un poco más pero le bajo para ser conservadora 1800 cajas de farmacia esto significaría que le dio más de una caja a cada paciente a cada de la gente no puede ser o sea por lógica yo sé que si hay padecimientos mentales por supuesto pero nosotros que no sabemos lo que se solicita pero que de ciencia o sea estoy utilizando para que quede en forma aclara qué es lo que en realidad está solicitando yo no soy médico pero me pregunta sería cuáles son los de concierto más solicitados y también si hay campañas de transmisión porque si todo el mundo va a ir por una situación de porque hay médico denme para esto denme para esto también hay que hacer algo para que la gente se quede porque no todo es médica y yo creo que aunque haya muchos psicólogos donde quiera que hace falta la atención atención psicológica a muchos parecimientos y que con terapia de lujo y todo se puede bajar si yo pienso igual no todo es mía que no se tiene que bajar se tiene que hacer que la gente se puede la gente no todo es un experimento no es que tiene que haber una cámara tiene que haber un apoyo también psicológico y psiquiátrico asesinar ver cuáles son las consultas y todo eso yo primero la felicito porque como usted está iniciando esto y al doctor de este trabajo que va a ser intensa la verdad si usted está nunca ni el seguro social ni el seguro pero no se nos aportó en el que se lo saben en cuanto a hay que hacer el trabajo que usted lo está haciendo con mi doctor a mucha conciencia regresar punto por punto y mejorar todos los servicios y no nomás es que la educación es el seguro social es mucho todo el dinero es mucho es algo importante pero todavía para tratar con las personas de qué forma se está trabajando con los diagnósticos que se están haciendo si están siendo repetitivos si la gente también es sexualista están enfermas si se han enganchado pues entonces ya le tenían algo un dolor es muy vicioso eso tenemos que ustedes estarando eso con medidas preventivas campañas y apoyo así por otro porque seguro medicamentos no sufren y policiales que sufren pues hay que hacer otra cosa o sea si hay diagnóstico con todas las policiales que llevar un médico y se acuerdan o solamente se dan medicamentos pero se abomina y cuestiona mucho eso porque si ya estamos hablando de que estamos dándole casi a un hospital bueno esto fue el mes más alto los demás son como de la gente pero si es importante el motivo de eso pues se dan si me pregunté la observación la verdad si se llama la profesión que me dice que fue el último es que se dispararon mucho los gastos posiblemente se fue otra mejor día a día y no lo esperen posiblemente posiblemente de la misma se va a ser la salud se va a ser que su vida se va a ser bueno sí quiero decirles que sí estoy preocupada pues porque todo el medicamento que no existe y en que tiene y se tiene necesidad pues por supuesto el adquirirlo pues me va a disparar no había si está la farmacia en condiciones de sustituito barco pues se me va a disparar el costo de lo que se va a adquirir ¿verdad? incluso de muchos pacientes que pues estaban esperando que cambiara la región para poder que se hiciera o sea ahorita no hay ese medicamento pero es el que no lo sé cómo lo hacían por eso porque ellos tienen pues derecho a una seguridad social y es algo que no se les puede negar incluso los medicamentos que ahorita están tan caros pues esto les falta cualquier forma ¿verdad? entonces por eso es que pues que sí lo que estoy haciendo ¿verdad? lo que estoy haciendo porque no es por la forma en vez de tener más de 100% de pagar en el mes de cliente se disparó el incendio también los costos se abren al incendio eso sí aunque yo no fomo parte de la comisión porque la comisión es un comité de adquisiciones en el que participa la ciudadanía sí he pedido que me permitan estar ahí aunque yo no tenga voto para saber de qué manera se dirigió o sea si hace la toma de decisiones pues sí me interesa por la ley sé perfectamente que se me va se me va a disparar ¿verdad? si no lo tiene va a dar un vale pero vaya a matar de la farmacia o no me encuentro que se va a salir nosotros yo hice la necesidad de hacerlo así porque la verdad era injusto que no se discutiera de medicamentos a los pacientes muchos exámenes y todo eso había mucho resalto en cuanto al cumplimiento de lo que tienen de ello pues también hay una presentación que la tengo para pasar pues y viene a hablarles acerca de de lo que hicimos pues en estos 30 días de la nueva administración se realizó un diagnóstico del funcionamiento médico y administrativo de esta dependencia mediante entrevistas breves con el personal revisión de expedientes médicos y administrativos y observación de la misma organización todo esto con la finalidad pues de eficientar todos todo este trabajo y poder cobrar otro servicio quiero yo agradecer pues públicamente porque se lo merece pues al licenciado José Puerto García Cruz que me fue enviado por parte de oficiaría mayor para que me auxiliara también en el diagnóstico y las mejoras del proceso organizacional que pretendemos realizar dentro de esta justificación pues nosotros vemos como ya les había dicho que aproximadamente son 1.400 o más trabajadores y de estos un mínimo de 4.500 y es una aproximadora porque no existen registros también tengo que modificarlo del archivo por eso quiero que el archivo esté en control en un área separada y que existe ese administrativo que va a llevar un control adecuado cuando los dependientes tienen ganado así ustedes o sea nos hemos dado más aproximadamente 3-4 pero pues entonces aproximadamente pues son 4.500 del archivo que pertenecen al ayuntamiento a CEPA y a DIN Municipal así como al servicio de seguridad pública municipal que recordemos que antes eran mucho menos policías y ahora son 260 policías entonces sí se ve aumentado el número de los oyentes ¿sí? Anteriormente los servicios de salud también se otorgaban a la población abierta entonces eso sí disparaba muchísimo pero muchísimo el costo sobre todo del departamento ¿sí? Todavía está adobrecimiento y les puedo mostrar personas que han tenido que ir pues yo creo que ya acá les va a ser menos porque ven que estamos así como poniendo cantamos para poder recortar esos gastos pero pacientes que nos piden hasta 10 medicamentos nos piden de mejorar su económico y le he tomado incluso fotos de las peticiones de los que va la ciudadanía porque no resulta en el seguro popular o en el seguro o algo pero es un tratado de orientarnos para que acudan de las peticiones adecuados adecuados al sufrimiento del medicamento que ya sabemos nosotros qué guías son los que suelten el centro de las peticiones y en algunos pacientes que nos han solicitado tomografía de resonancias etcétera o otro tipo de estudios por parte de la ciudadanía en forma libre pues les hemos orientado para que ya se inscriba a seguro popular o los que tienen son los grandes o la mayoría se les realice ese tipo de estudios mediante una visión nuestra con el doctor del seguro popular y de algunos compañeros también del hospital a los que lo quisimos también hemos mandado varios pacientes al módulo de salud mental porque en la ciudadanía también existe una gran necesidad de atención psicológica y siquiera ¿sí? y pues ya sabemos nosotros que también las unidades móviles realizan una tensión a esta ciudadanía pero hemos estado pues revisando cuál es su productividad como ustedes dicen que vamos a tener que realizar en la zona a la conservación o al aumento de personal ¿verdad? eso lo estamos haciendo mediante esas observaciones y mediante la revisión y una evaluación pues justa de todo el tema de esta visión y nos está auxiliando oficialía mayor ¿sí? pues en realidad la información como ya les había dicho observamos el recurso humano los procedimientos el inventario las instalaciones y todas las instalaciones son todo lo que les mencioné en el informe inicial la seguridad y higiene que ya vemos que no existe una norma en realidad la seguridad en realidad está limpia el personal de intendencia tiene una disposición puedo decir que de mis compañeros que se han tenido ahorita una actitud amable hacia los demás nos habían preferido que existieran algunas inconvenientes que hemos tratado de eliminar y creo que ahorita lo hemos conseguido y espero que se siga mejorando y generando el servicio en cuanto al presupuesto de riesgo pues tenemos que revisarlo y ya tenemos que revisar nuestro plan actual que el próximo 15 de la gente se puede entregar y todo va en función de que queremos aumentar la calidad de nuestro servicio servicio pues que no nada más va a ser para todos nuestros compañeros sino que algún día también nosotros pudiéramos vivir de ellos entonces así lo hacemos también dispuse como ya les había mencionado en el primer escrito el recurso humano por el que se cuenta aquí viene todo lo que nosotros tenemos de personal y pues las peticiones incluso dentro de nuestras peticiones también hicimos aparte del trabajo social el personal administrativo los tres médicos que solicitamos el que un chofer de la Secretaría de Desarrollo Social no se ha concebido ya hice la solicitud de ahí para ver si también hay ningún inconveniente y ya lo voy a hacer a oficialía mayor porque el chofer que actualmente tenemos tiene un padecimiento nebuloso entonces está yendo a presentar dentro de las observaciones que hicimos de nuestro estudio vimos que el personal pues estaba mal distribuido con otras actividades vemos por ejemplo una enfermera que está haciendo función en la administrativa de la farmacia que también pues vamos a tratar de publicarla las unidades de UMA o de UME que son las ambulatorias y especialidades que tenemos hasta el fondo de nuestros servicios médicos principales no tenían tanta productividad y por lo tanto producimos de dos enfermeras a una sola enfermera estamos haciendo pues cambios con la finalidad de visitar todo el servicio y evitar gastos que no sean necesarios no existía una línea pues clara de mando porque las organizaciones y algunas otras personas que querían hacían sus propias decisiones y hemos tratado de que eso se olvide que quede repasado y todo que era y bajo mis responsabilidades quiero hacerlo notar porque si existe alguna o cosa que estuviera más quisiera que lo hiciera ya saben que si yo fico responsable yo tengo que hacer el caso de no existe una colocación de horarios y también en eso hemos trabajado y ya tenemos horarios a punto de cambiar ya trabajamos en todo eso para dejar lo más posible horas en las que nos otorgue el servicio entonces estamos trabajando en todo dentro de los procedimientos de normatividad pues nos faltan los contratos de servicios y de compra venta con proveedores vamos a terminar el año como se ha estado trabajando con necesidades de mismos servicios no podemos parar sin embargo ya vamos a entregar todo a sindicaturas lo que se llama yo para que significa que recursos se van a otorgar para hacer licitaciones en los convenios correspondientes el organismo pues ya lo estamos también cambiando y todo en general pues hemos hemos empezado a estructurar lo que es un protocolo no pueden llegar a los pacientes nada más a solicitarme a mí que ya les dé un medicamento o que vengo de tal médico o yo tengo un medicamento controlado haciendo torre o sea he establecido lo que debe de ser como debe de ser atención médica este valoración por parte de ese médico y que se me informe pues si existe un tipo de de manejo que salga de lo de lo normal o de lo mínimo pues para poderlo utilizar tenemos que trabajar en todo lo que es en realidad pues un manual de lineamiento porque no existe propiamente esto entonces tenemos que hacer reglamentos descripciones de puestos elaboración de formato todo lo que hemos estado haciendo incluso les agregué unos formatos que a lo mejor a ustedes les resulta pues muy sencillos y normales pero que hemos tenido que puntualizar algunos aspectos para que no vaya a haber problemas ¿no va? desde cómo pedir permisos y algo que es mucho muy importante lo que es de vacaciones es que ya estaba pero para el conocimiento de todos ustedes y lo que es una constancia médica que se entregará cuando acudan a solicitud pues de de una atención o sea van a tener aquí esto aclara muy bien que no va a poder ser usado con incapacidad sino simplemente con una constancia en la que se dice a qué hora llegó y a qué hora se va para poder que también los diferentes áreas del ayuntamiento puedan otorgar más fácilmente ese permiso estamos viendo por ejemplo que los servicios que se dan por la tarde tienen un mayor número de asistencia que los de la mañana y lógicamente es porque todos los trabajadores están en sumario trabajando por el turno de la mañana pero con esto consideramos que a lo mejor pudieran sacar una cita para el de quista o algo y ya con una constancia de las horas o de quién por el que van a estar ahí probablemente puedan asistir con más regularidad por la mañana también con esa finalidad de los hijos y si me permite o sea no sé si ya tiene en mente o algo en mente sí o algo en la mesa sí ya me me carecé en una figura un candado un control que ejerce a usted como cabeza de esta de esta dependencia en donde nada más resuelvan la atención médica los derechos de ellos claro que sí ya lo pensamos sí excelente porque sí se ha dado cuenta o sí le han platicado que que ahí entraba el amigo el pariente el vecino el conocido hay algo que es muy importante también conocer y reconocer muchos de nuestros derechohabientes asisten con presidencia y exigen conocerlos y casi exigen la vida en particular y no me dé nada de convento y eso definitivamente hemos tratado de pues de arreglarlo ¿verdad? para empezar tenemos ya un salida mayor ese valor después de realizar algún taquetón nuevo y si es posible picado o de otro tipo de plástico o algo para que no pueda ser falsificado ¿sí? entonces ya ya se está estudiando eso cuando por alguna necesidad el paciente llega y quiere atención y le unja mucho si el paciente no trae su tarjetón pues de diado nos tiene que mostrar su link para ver la fotografía entonces eso y eso en el caso solamente y asegurándole pues que ya no va a poder recibir atención si no trae su tarjetón ¿sí? entonces eso nos estamos este procurando exigir es que muchos pacientes se llegan y sinceramente hasta maltrataron a la persona administrativa y eso ya de antemano se lo digo para que ver este diciendo a todas las personas que correspondan que ya se los vamos a permitir porque si están exigiendo un trato de calidad de digno también nosotros merecemos un trato de casa ¿sí? por favor este no sé el costo pero algo digital o sea si no son muy caros estos tarjetones no yo me refiero a digital o sea la cultura eso ya tenemos que hablar con informática para ver si se puede con la escuela o sea si llega una taqueta pero ya está registrada o que es ese nada más que para los que nos enseñan con mucho los manos a la mano a la gente pero sí algo más que haya ese control y pues mucha gente ya no va a ir nomás porque saben que no lo está sí siempre detectaron los pacifitos que se conviene si no sabemos algo que dicen ah no lo vuelve ya no está tanto entonces ya no está tan fácil ¿verdad? pero es una prueba de que sí existía esta clandestinidad y por eso se infla también tanto el vaso porque el ayuntamiento no puede sobrevudar claro qué ganas de tener el dinero la capacidad económica para que no hubiera ninguna sola situación en la ciudad que le faltara medicina por falta de recursos qué ganas que el ayuntamiento tuviera pero no lo tiene porque les cuida otras áreas entonces pues si tiene que querer un mal a vos entonces estamos de acuerdo que el servicio médico municipal va a dar atención a su población relacionada con los centros de ayuntamiento de momento así es excepto la seguridad de COVID lo que es unidad de COVID es si están dando sección a la población directa primero segundo punto entre muchos doctor por ahí tienen una doctora que la apóloga creo que es muy deficiente y él nos había pedido la realización de la adquisición de un trascendido quisiera compartir a los compañeros de esta comisión y si nos puede por favor apoyarles ustedes con una solicitud para hacerle llegar hasta que el tiempo responda y pedirle que no lo no lo justifique si dice yo gano tanto dinero en mandar a hacer un trascendido de una persona que los hace pues que está dentro de un empleado de un empleado de un empleado no nos va a costar a nosotros la realización de ese estudio excepto el papel que es el financiero y obviamente la posición de un trascendido así le diríamos a hacer doctor que ustedes como médicos deben de tener una idea más o menos ¿cuándo puede costar? yo no es como una parada ¿de la capacidad? la capacidad pero vamos a hablar de un medio uno muy costoso cuatrocientos uno así te vamos hablando de un medio te vamos te compras para ochocientos millones si usted logra tomar la rienda de su dependencia y utilizar el presupuesto puntualmente en lo que va usted lo va a comprar ni siquiera va a necesitar venir a solicitarlo aquí y de mí se acuerda pues usted solita lo va a comprar y usted va a decir me ajustó el de 100 me ajustó el de 200 me ajustó el de 300 y usted solita va a decir pero eso paso a paso lo que usted está haciendo es un paso a paso usted va a ver en donde se va a borrar esto en donde se va a borrar esto otro y usted en mi asociación y 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 lo que comentaba el doctor es importante para nosotros ver a 10 principales causas de atención de consulta y eso es muy importante sobre esas 10 vamos a trabajar o sea las 10 principales para esas son las principales cosas por lo cual los antiguos y sus familiares están teniendo la función de respecto de esto no tengo alpidemiólogo y tengo la referencia en los indicadores aún pero me he estado dando la tarea es que como yo firmo las incapacidades entonces me doy cuenta de las oportunidades que llegan más frecuentemente estoy sorprendida sorprendida de los accidentes de trabajo que hay y más en lo que son los departamentos o áreas de mi pieza lo que es en circunidad lo que son de los policías las personas que realizan este como se llama en el carro de aseo municipal los servicios generales un poco menos los de como se dice los que son de reciclaje entonces aseo reciclaje y policía son los que tienen más accidentes de trabajo y si quiero dar mención y incluso me encontré al encargado del reciclaje y si le mencioné necesitas revisar tus tiempos de trabajo o sea de personal porque algunos de los pacientes yo me he dado la tarea de platicar con algunos de los pacientes y por ejemplo la banda donde van pasando todo el material que ellos separan y hacen movimientos demasiado rápidos y tienen muy frecuentes lesiones del maldito lordador o sea de no hay muchas lesiones de rodilla muchas hay una incidencia de fracturas increíbles voy a poner un ejemplo nada más de campanero es un jovencito bueno uno de los tantos campaneros es un jovencito pues de menos de 20 años y este se cayó un bache haciendo su su trabajo y como no traía ni botas ni calzando especial se fracturó el pie el pie o sea ni siquiera tu vida ni nada no fue de panciano el pie o sea uno de los de panciano o sea entonces increíble solo porque no tiene ningún uniforme no tiene material adecuado para poder trabajar yo sí quiero pedir después que intervengan por eso en lo que es el departamento de seguridad de higiene porque no tenemos comisiones no hay comisiones de seguridad de higiene y se tiene que valorar ya la entrega de un uniforme adecuado para protección de los resultados la primera que hay hay una campaña de información de su higiene y es en esta semana imposiblemente sin ver los que en esos años la segunda la última víctima si tenemos permisos de rechazo de por ejemplo hay hay permisos de que hay que actualizar y que necesitamos en condiciones porque si necesitamos actualizar en condiciones adecuadas nuestras sustancias ¿estreses dando medicamentos que se dan más que no tienes el servicio para lo de controlados nosotros no tenemos ese tipo de permiso por eso es que se compra en forma excele porque no existe no podemos nosotros proporcionar ese medicamento y por un lado se tendría que evaluarse verdaderamente que fuera conveniente porque es un material que se resultaría muy vital entonces tenemos que tener controles también eso vamos a ver en informática si hago los ingresos y ingresos ingresos se puede manejar un código bueno ya se maneja un código de barras pero que exista un mejor control de administración eso es lo que vamos a ver para poder poner más cargas no definitivamente esto es nada más para decir aparte quiero comentar para recalcar la importancia de la digamos el productor de las primeras causas y si hay que ver la forma en la que sí tengo es la manera de poderlo hacer para evitar decir son muchos o son tantos no hay que ver en cantidad hay muchas formas normalmente hacen su control de consulta diaria y ahí con eso puedes saber exactamente cuantos tenemos problemas de tipo psiquiátrico cuantos con agentes laborales cuantos con infecciones cuantos con problemas respiratorios y sobre eso ya saben todas las medidas para realizar la tarea pero si estamos dando subjetivos para llegar y tener sentido pues para hacer un manejo más pues un poquito más integral y certero del problema también no solo resolver su problema sino ver sobre medidas preventivas para temas sobre los movimientos levantar cargas y seguridad social pero yo pienso que eso depende mucho del trabajo son tantas las consultas que se dan al mes son por decir así 4 mil y de estas 4 mil son tantas para nosotros ver el número de consultas y también esta consulta me gusta mucho doctora mire yo en lo particular si me gustaría si me preocupa por todo lo que veo va a ser bien importante que hay un cambio de cora antes de cualquier tipo de intervención de aplicación de recursos porque si usted tiene que tomar decisiones drásticas para decir con lo que tengo con lo que tengo es con lo que voy a empezar y no me voy a chutar por ejemplo no nada más de uno por ejemplo consultores móviles fíjense corresponde a usted consultores móviles sin medicamentos y sin productividad no están trabajando no están con consultas ahí no tienen productividad no tienen cuántas consultas va a poner pero no tienen ninguna consulta y luego no hay informes por pagar sobre la productividad de los móviles ellos se van se salgan y quieren los controles si están consultando no están consultando yo en lo particular de New York se está volviendo y está sin hacer nada están sin hacer nada entonces es injusto que se esté pagando un dinero que no tenemos a gente que no haga nada que no tenga productividad eso sirve de drástico es decir que estamos a los nuevos y de repente estas personas sin que se trabajan no pagarlos pero si se necesita de su parte inmediatamente soluciones drásticas y nada igual a la situación de medicaciones o sea ni siquiera los mandan los mandan allá donde tú quieras no a las colones que lo requieran no a las sed a la gente necesitadas no a las colones más pobres dice es inadecuada designación y ubicaciones y no continuidad también nos dice falta de información no hay nada tampoco no hay documentos no hay efectos de nada y luego falta de profesionalismo en el personal me preocupa mucho en eso porque tiene las quejas que escuchamos hoy es que la gente requiere atención y nos solicita todos como usuarios de servicios queremos que nos den un trato humano pero no es un trato humano profesional del detagado de darla de servicio o sea si el médico la enfermera el odontólogo no es un trato humano pero nunca espere tampoco un trato humano es importantísimo que la gente que tengamos que tiene un servicio humano o funcional y si me preocupan todo esto que está pasando yo en lo particular si yo estuviera en una sesión desde mañana ya los hagan a funcionar ya no trabajen ahorita porque están causando porque no están dando ninguna productividad y no sirve absolutamente para nada aquí también estará claro doctora si vemos nosotros en farmacia por ejemplo por qué tanto problema con medicamentos ¿por qué? no hay hay salidas sin soportes y esto es la salidas sin soportes yo creo que había salidas sin soportes pero le quedan bueno había estamos viendo de todo lo pasado entonces salidas sin soportes entonces cualquiera puede agarrar medicamentos y de bastos para ella para quien quiera y como pueda no hay soporte de nada no hay evidencia de nada se salve y no sale nada de lo que está pasando sistema de información de farmacia deficiente no hay controles en la farmacia cuando no hay controles no se puede no se puede avisar nada ahí en donde no hay donde hay en la piel se tiene 12 medicamentos en distintas a que si el control es un despapayo antibióticos antibióticos antiinflamatorios todo lo demás ya esto ya se veía se veía esto pero me preocupa que a la mejor esos 3 años pasó lo mismo y de repente usted se va a encontrar con una deficiencia de dinero porque esto no es ninguna administración va a soportar que esté gastando gastando una deficiencia por entonces yo si que ahorita no es que se interese en las soluciones gráficas y yo me gustaría ver que soluciones va a dar a cada uno de estas cositas porque son unos problemas muy fuertes el hecho el hecho de que haya falta de controles administrativos también a la mejor de la farmacia yo por eso les pedía y si yo voy insistir en que haya una esto inclusive yo creo que va a estar en el informe que hizo contra barril va a estar pasando más o menos para siempre si necesitamos partir de esto para corregir todas las pequeñas las pequeñas o grandes unas que hubieran o falta de adhesión la verdad es que nunca nunca va a ser suficiente cuando un barril tiene un abogito pequeño nunca lo vamos a entrar y eso está respondado baja la expresión pero en todos los lados donde yo chequé hay fallas de valores mala atención a las personas falta de profesionalismo mala distribución de horarios no hay registros de nuevas y salidas subjetes de pacientes no hay tampoco a quienes compran los medicamentos no hay control ¿qué nos ha utilizado? yo espero en eso que de aquí en adelante usted nos dijera ahora sí estoy controlando eso pero que no nos digan la palabra que nos digan sí para esto ya la solución la alternativa solución fue y vamos y hasta nos apuntamos para ir a ver también para ver cómo está funcionando el bolivé de prácticas de las personas pero en este caso sí ojalá y a partir de este mes de octubre que pasó que el sur esté trabajando todo esto lo repitamos sí pero de hecho la verdad es que así sería imposible que pudieran tener los beneficios de nosotros la comisión cuando está descontando este asunto está bien y si usted ya no tiene la audiencia no miren este por ejemplo se gastaba tanto medicamentos que listo uno de los aquí hay muchos medicamentos no es necesario que me den de los 15 mil pesos 15 millones de pesos de repente se gastaron 5 millones de medicamentos ya no van a gastar ya no van a gastar millones de medicamentos le quedan 3 millones y medio como dice usted para comprar nuestras muchas cosas pero si usted subsaca como tiene mucha confianza que va a ser de capacidad este tipo de problemática que en todos lados se nota que estuvo para ser precisos vamos a trabajar muy bien sin necesidad casi de apoyo del municipio también esa sería mi propuesta pues juntar mejor gracias bueno si hemos revisado lo de este cambio hay que preguntar algo a la que mencionó bueno que la gran tarea que tiene en avanzar todo esto es que está hecho un desastre por ejemplo no sé si le han comentado o han escuchado que no solamente en el ayuntamiento pasado sino en otros ayuntamientos se han autorizado las cirugías estéticas de personal y del ayuntamiento no me ha tocado lo de nada no pero no no se lo digo porque o sea una hermana de ahí que se lo hizo me lo platicó entonces digo yo ¿cómo? ¿cómo se puede gastar el dinero de un ayuntamiento de su en fin días estéticas? y fue la administración pasada y el año pasada de lo que me platicó esta persona que sale me dijo los nombres claro no vengo aquí a pero nada más para que usted vea hasta dónde se ha abusado de esta dependencia si se le da más nada más doctora de alguna manera mi reconocimiento porque es una un gran de labor el análisis en el año físico que usted está realizando la verdad sé que ha implicado en nuestro trabajo muchas horas pero sí como lo menciona cada uno de mis amigos creadores sí sería importante ver en dónde podemos sanar en dónde podemos implementar para que de alguna manera esto pueda cambiar y usted tenga las herramientas y lo que requiere para cumplir las necesidades y la verdad tiene el apoyo de nosotros como le menciona el sector de México y ya que usted y quiera que acompañemos a las comunidades igual sería importante porque así conoceríamos el trabajo más de cerca y nos acompañamos un poco más en lo que se refiere a la atención que se viva y la verdad estamos para dar resultado a lo mejor hemos sido así mucho muy estrictos pero creo que sí se debe hacer para poder ver el equipo ¿verdad? definitivamente en general puedo decir que el personal médico y en general también el personal administrativo puede ser muy rescatable incluso nos han manifestado pues tenían dificultades para a veces solventar las necesidades de los pacientes entonces no quiero ser incluso con eso porque si un médico le dice no hay medicina y no recetes o dices que no hay o no les des ahorita no les autorices o no les hagan la aplicación de estudios entonces es mucho muy difícil ejercer pues la medicina de esa manera pero pues ya nos hemos dado la pareja por eso digo que con todos los reservos que hay no se sorprendan de que este mes voy a estar esa cosa ¿no? pero pues puede ser muy tarde ¿no? así es también revisamos la unidad de la comandancia ahí existe un consultorio médico y había dos médicos que generalmente se presentaban nada más por la noche de munes a sábado y por parte de la comandancia en cuanto nosotros ingresamos a esta cuestión fue el comandante y nos pidió que hubiera servicio médico las 24 horas porque así existe la aplicación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y porque pues también este tipo de servicios tienen pues seres humanos hay que tratarlos con caminar dentro de lo que se puede o con justicia vamos a decir y tienen derecho a una atención médica si así lo requieren todos los detenidos y detenidos tienen que tener un pacto de elecciones a su ingreso y anteriormente se hacía nada más la de los detenidos que venían de fiscal porque la comandancia es una y ahí generalmente llegan todas las personas que se detienen en forma administrativa o sea las personas que están en la calle las que cometen a decir de faltas menores y las que ya corresponden a la fiscalía que ya son cosas ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de revisar qué es lo que se estaba haciendo por parte de nuestros médicos y se les exigía pues que se hicieran nada más un par de elecciones por parte de los detenidos de fiscalía pero dado la necesidad y la recomendación de la atención escolar de la semana sí nos hemos dado la tarea de que exista una atención médica la 24 o casi la 24 como es y nada más nos faltaría contribuir en forma completa quinta semana completa jornada 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 ahorita tenemos tres médicos y uno de esos médicos que estamos solicitando es para la jornada jornada de salud domingo otro es de un médico que ya no está con nosotros no sé si le anunció o si le dio o no así y otro más que nosotros pues entonces esto es por parte de la recomendación me tomé la libertad de regal de una copia a doctor Medina para que estuviera enterado que nos participa a ustedes de todos los casos que hemos hecho en el marco desde revisión de lo que es el computatorio a ser limpia eliminar todo lo calentado ver el mobiliario en qué condiciones está si se necesita comprarlo porque está ahí y está quebrado falta patricería falta bueno falta muchos detalles que ya nos hemos puesto de acuerdo con el jefe de servicios generales y nos va a apoyar dentro de lo que cabe hasta donde nos alcance para no estar tanto en nuestro presupuesto pero si se requiere la atención de varias cosas para poder otorgar una atención digna entonces de eso pienso que vamos bien ya vamos mejorando lector de la atención bien y compulatoria que es donde se adhieren a los pacientes de urgencias menores como suturas o alguna realización o aplicación de inyecciones no es paciente con todos los gobiernos etcétera no existían mitácoras de registro no de forma adecuada pues entonces ya se implementó por parte de nuestra nueva encargada de la enfermería que se hagan esas mitácoras que se lleven un registro más completo incluso la mitad que existía y que todavía está ahí se han hecho revisiones de material que se ha gastado como si nos reportan que ya no existe y pues estamos tratando de cambiar todo o sea modificar cambiar la mitad para poder implementar todo lo que está ahí que se ha gastado la mitad y que se ha gastado y que se ha gastado la mitad de la primera muy detallado ¿Has terminado de grabar? Sí Nada más pues nada más quiero comentarles que analizando lo que son con el hospital regional que necesitamos tener pacientes para la atención de urgencias o hospitalizaciones y cirugías tenemos sí me parece importante porque hemos tenido que hacer gastos en urgencias para otros pacientes porque no hay atención anual en nombre del canal doctor de Lina, ahorita el Oficial Cultural estaba pasando por una gran crisis y pues les agregué una copia de esta referencia y contrarreferencia que nosotros normalmente llamamos al hospital regional y en la que nos contestaban respecto de un paciente con atón en agudo era para cirugía de antelicitis que no contaban con anestesiólogos y con cirugía entonces sí tuvimos que referirlo en forma amplia a particular ¿sí? Igualmente los servicios que no existen ahí pues tenemos que hacer todo lo pertinente pero pueden considerar pues que se está tratando de otorgarles un servicio a todos y de homologar más o menos en forma equilibrada los servicios que no contamos para que buenos clientes puedan contar con también la atención de especialidades que no tenemos nosotros es más alto la atención de la ginecóloga pero no contamos pues con otro tipo de especialidad y respecto de eso pues ya dentro de las adquisiciones de los médicos voy a proponer a una persona que es un médico intervista que como que va a ser mucho muy valiente porque el ingreso pues de sus cuerdos sería más bajo de lo que normalmente es pero a lo mejor lo conseguimos y podríamos tener al médico intervista de los médicos para que se se entere vamos a puede estar presente de acá con el voy a tratar de hacer un tema que son cortos y ya voy a entrar a otra comisión hemos recibido por parte de de la comisión que nos decidimos algunos apoyos algunos apoyos van en solicitudes de apoyos de tipo económico hasta la fecha no hemos dado ningún apoyo porque creo que no estamos con condiciones económicas pues si quiere hacerles de su conocimiento mínimo para que se entera las de la se acata en el medio que nos están pidiendo por parte de la universidad de Guadalajara un apoyo aclarando que no nos están mandando directamente a la presidencia ni a nosotros esa la refería de sanitario pero hay una hay una hay una modalidad de estudiantes de medicina donde ellos no reciben venta donde ellos no reciben prestaciones cuando van a prestar su interclado en los hospitales ancestralmente pasan interclados desde el baño de la carrera y en ese momento la no arregla es un momento que la da una institución que la puede ganar el seguro social que la puede servir en el listo pero ya hay unas modalidades donde no te dan ningún tipo de institución pero la universidad si quiere que tenga una persona que vive en el que tenga un seguro de gastos médico que tenga una remuneración mensual que tenga un informe y que tenga un seguro de libertad y no están pidiendo hacia la presidencia municipal aclaro de nuestra debole de la visa esto está pasando y están pidiendo los apoyos y no va a nosotros porque es un muy interesante porque nos lo estaban mandando directamente a la presidencia dice por no por este medio de permiso de saludarles también un tipo bendito que tiene su extendida utilidad para comentarle que la ciudadana Daniela Camila Páles con código 152 754 es alumna regular de este centro universitario y se encuentra por ser ejecutados en este departamento ciudadano partero para poder usar los siguientes dos anestes posiciones integrado integrado por la modalidad integrado integrado es necesario no puede abrir 825 pesos virtuales además de un uniforme blanco anual agresión de las necesidades que se presenta la necesidad de sus empresarios órdenes lo firma la doctora la doctora coordinadora de la red municipal y portero del centro universitario de salud entonces aquí yo con la doctora la doctora presenta que se hace su caráctima y ella me 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 la administración anterior ha estado con este tipo de que son entonces yo quiero ponerlo a su con método vamos a hacer las si no tenemos para pular a las directamente responsables la doctora yo pensé que estaban solicitando que estos estudiantes dieran su internado en servicios médicos municipales perdón, no es posible porque el internado es parte de la preparación en el hospital en el hospital en el hospital posiblemente el servicio social si se pudiera pero ya salgo entonces pues eso tendría que comentarlo pues más tiempo con la señora presidente con el cínico a ver qué posibilidades están para porque no creo que la doctora le vaya a quitar de su poco presupuesto si me permiten opinar o sea no es muy oneroso lo que se pide, sin embargo la preparación de un médico ya exige número uno que no sea responsable de la atención que da en su año de servicio en su año de internado o sea responsable sería médico así porque ella tiene pues el título ellos no pueden ser responsables de una atención son las más como apoyo ya legalmente ya no son ellos responsables de nada incluso nosotros no podemos dejarle el servicio ni siquiera a un residente no sé si es que ellos pueden apoyar que no se puede pretender que usted con su poco presupuesto apoye esto lo que pasa es que hay nada más que podría agotar no sé dos o tres meses no más por conveniencia del mismo no pero lo que está bien es nada más un apoyo con parte de la presidencia económica económica pero como están pidiendo a tener la prioridad de la presidencia de la presidencia sube el comienzo sube el comienzo entonces estamos de acuerdo que lo comunicamos a través de la presidencia de la presidencia y cuántos muchísimas a través de la presidencia ahorita están teniendo una mano para aquí ¿hay una esa persona? hay alguien que lo iba a ver esa misma ya me siguen si la cartera a través de la presidencia no no de hecho también quiero preguntar necesidades de salud de la población es muchísimo que cada uno tiene su importancia en estar hablando de los médicos internistas que están siendo internados pues es importante que tengan su mejor no están amados pues también es un trabajador que tiene se desvela un montón y pues les toca dar ese apoyo de esta restricción de los bienes que interesan no de que se dice que no es muy difícil pero no ahorita hay muchas campañas de vacunación algunos se vacunan a muchos niños porque no hay no hay recursos para asumir para nuestros lados o se van a la gente sin comer y nos piden también y van a pedir datos para no existir para asumir entonces vamos a la iniciativa tanta necesidad que hay y cómo poder administrar bien ese recurso para la pandemia que se requiere pero si de hecho el recurso pues ya se ya desconozco lo que dijo la doctora cómo y quién ha hecho el retor que el presupuesto me imagino que fue el presupuesto de ingresos de la administración donde se quedó a a a a a 5.9 millones de pesos entonces limita mucho la manera yo prefiero también que se pase a alguna otra parte de la vitamina para que en el Poder de Getra la fuerza puede salir el recurso y el apoyo y estando enterados de que van a venir más peticiones de varios tipos sí sobre eso sí también tenemos un oficio en un dirigido a otro servidor como presidente de la comisión pero estaban pidiendo el apoyo de un paciente que en el hospital privado ese presidente fue una postura que la verdad se debe guardar sin embargo hubo gastos que se tenían que presentar entonces yo lo comenté con el resumito con nuestro general presidente y se cuenta que en el hospital no tenemos un presupuesto para hacer este tipo de apoyo entonces lo que se hizo fue hablar con el administrador de ese hospital privado y él apoyó a la persona que le dimine en el hospital en la vida pues estamos en el entero porque totalmente no estamos en el pueblo de la población de tipo económico yo quisiera nada más mencionarles pues que recientemente fui a un curso en el que se abrió acerca de todos los fondos y todas las vencas con lo que pertenece al presupuesto o de eso de la federación y hay muchísimas vencas que no se están explotando hay muchos recursos de los que se podría obtener becas por parte del mismo ayuntamiento o por lo menos personal que pudiera hacerse cargo informarles a estudiantes a la universidad cosas increíbles de apoyos que no se están explotando eso es lo que quisiera participar es importantísimo que cada bajo del ayuntamiento nos enteráramos de qué apoyos hay para qué diferentes sectores de la población pobres como ustedes me pidieron hice un curso menos situacional del departamento pero sí tengo la visión así como de que excepciones municipales podría dar muchísimo más podría tener su propio espacio su propio edificio y quiero sí y quiero o sea lo tengo así en mente y quiero utilizar ese tipo de de egresos que tienen por parte de la delegación porque es de para hacerlo y quiero eso como ahorita no pero te vamos a placer si hay una parte de los compañeros de los tejidos si existe alguna o sea asiento valioso que hay o sea si no vamos a salir un momento que hay en el futuro si no hay un poquito siendo las 18.26 horas del martes 6 de junio damos este trabajo de la Comisión que empieza el día de su lado muchas gracias a toda su presencia muchas gracias gracias